Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. El precio del almacenamiento se ha ido en picado en los últimos años. Se puede ver que los precios de los SSDs en sus diferentes formatos se han ido abaratando. Muchos de mis amigos e incluso los seguidores de este canal me han preguntado si los precios tan económicos que vemos de estos SSDs son reales. Y es normal de que estén preocupados al ver un SSD con un precio tan llamativo. Tan solo mira esto. Un SSD en BMI de 1TB a tan solo 57 dólares. Difícil de creer, ¿no? Y para mayor desconfianza, en los últimos meses han aparecido un montón de marcas que hasta hace poco no existían. La mayoría de estas marcas parece que están tratando de deshacerse de su inventario de SSDs vendiéndolos a precios muy bajos. Uno pensaría que estos precios son una carnada para estafarnos. Pero la verdad es que estos precios son lo normal en el mercado actual. El motivo de encontrar SSDs con precios económicos es que ahora mismo estamos en plena transición y evolución de este componente. Existen varios escenarios por el cual los SSDs en su mayoría han caído bastante de precio. Uno de los motivos de que estos SSDs tengan un costo muy económico es que este componente tiene un bajo costo de fabricación y una alta ganancia en cada venta. Existen diferentes tipos de NAND Flash que es el núcleo de este componente. Cada tipo de NAND Flash es mejor que el anterior y más caro de producir y vender. Los que son más fáciles de producir y los que mayor ganancia dejan son los NAND Flash del tipo TLC y QLC. Para mayor información te dejaré un par de videos donde hablo en mayor detalle acerca de los diferentes tipos de NAND Flash. Ahora, para resumirlo, un NAND Flash puede programarse, por así decirlo, entre estos cuatro diferentes tipos de NAND Flash. Un SSD del tipo TLC es el mejor SSD que puedes tener pero es el más caro de producir ya que su capacidad de almacenamiento es muy limitado. Del tipo MLC es un SSD que es muy confiable. Si bien no se acerca en rendimiento y fiabilidad a un SSD del tipo TLC, su costo de fabricación es algo más barato y por ende puede albergar más capacidad de almacenamiento. Un SSD del tipo TLC es el que vemos en todos lados. Prácticamente cualquier SSD que veas en tiendas cercanas o portales online, este será el tipo de SSD que estará presente en dicho producto. Porque es muy barato de producir y por consecuencia pueden dotarle de una mayor cantidad de almacenamiento y venderlo a un bajo costo. El tipo QLC, este ya se pasa de barato, tanto en su fabricación como en su venta. Pero la fiabilidad y la durabilidad del SSD disminuye y depende del tipo de NAND Flash que este tenga. El tipo QLC no está tan masificado por la mayoría de fabricantes, ya que les cuesta mucho hacer que este tipo de NAND Flash sea eficiente y no termine corrompiendo los datos de los usuarios. Samsung es al que le va muy bien vendiendo este tipo de SSDs, ya que se le implementa de controladores y tecnologías propias de Samsung que están bajo patentes y derechos de autor. Así que uno de los motivos de los bajos precios que estamos viendo actualmente es porque el mercado está inundado de SSDs con NAND Flash del tipo TLC. Otro motivo son las bajas ventas de placas base con PCI Express 4.0. Las placas base que tenían incorporado esta nueva versión de PCI Express fueron lanzadas al mercado a finales de 2019 y comienzos de 2020. Muchos fabricantes, como es costumbre, al contar con una nueva tecnología elevaron los precios de sus placas bases. Lo que no vieron venir fue el comienzo de una pandemia a nivel global. Muchos de nosotros comprábamos componentes de PC, pero no estábamos dispuestos a pagar un precio absurdo solo por la inclusión de una nueva tecnología, cuando ni siquiera teníamos una gráfica o un SSD que pudiera sacarle provecho a dicha tecnología. Así que las placas base que aún se seguían fabricando con la anterior versión de PCI continuaron siendo las más populares y las más vendidas. Otro motivo que se suma a todo esto es la mala jugada que hicieron muchos fabricantes de incrementar su producción al notar un incremento de ventas de productos tecnológicos en plena cuarentena, pensando que la cuarentena y la pandemia durarían mucho más tiempo. Error. Eso provocó un exceso de inventario, que para no entrar en números rojos tuvieron que vender sus productos a pérdida. Esto es lo que les pasó también a los fabricantes de SSDs. Si quieres más información te dejo este video por aquí. Ya van viendo que en cada escenario el precio de los SSDs van bajando más y más, ¿no? Al comienzo no había componentes que aprovechasen la velocidad del PCI Express 4.0, y además tampoco había mucha diferencia entre ambas versiones de PCI. Fue el marketing que trató de hacernos creer que necesitábamos dar el salto al PCI Express 4.0, pero muchos de nosotros no dimos ese salto. Así que estos escenarios, y si sumamos la pandemia, el exceso de inventario, y la inflación que se está viviendo ahora mismo, nos llevó a tener estos precios tan bajos. Bien, para rematar, en octubre de 2021 se anunció que tendríamos una nueva versión de PCI Express, la 5.0. Esta nueva versión es un gran salto y una gran diferencia con respecto a la versión de PCI 4.0. Es por eso que muchas empresas están tratando de deshacerse de su inventario para poder ofrecer SSDs 5.0 lo más pronto posible. Incluso, algunos fabricantes han disminuido su producción de placas base compatibles con memoria D4, para enfocarse en aumentar la producción de placas base compatibles con memoria D5. Como pueden ver, el mercado está inundado de SSDs económicos. No niego que muchos de estos portales vendan SSDs falsos o defectuosos. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero, el 99% de los SSDs son componentes reales de fabricantes y vendedores que solo quieren deshacerse de su exceso de inventario. Tal es el caso de los vendedores y las tiendas de AliExpress. El precio que estamos viendo es real y se ajusta a lo que está pasando en el mercado actual y a la situación global que estamos viviendo. Empresas como Samsung se niegan a vender sus productos a pérdida y recurren a cualquier cosa para tratar de aumentar sus precios y seguir obteniendo ganancias. Así que siéntate seguro al momento de comprar estos SSDs. Si bien la calidad de NAND Flash no es la más fiable de todas, un SSD como este te puede durar mucho tiempo si sabes en qué utilizarlo. Si a cada rato instalas y desinstalas juegos, eliminas archivos o programas, entonces tu SSD se va a desgastar más rápido y dejará de funcionar al poco tiempo. Ya que un SSD se desgasta más rápido cuando está en modo de escritura. O sea, cuando estamos copiando y guardando archivos y datos en él. En cambio, si destinas tu SSD para almacenar tus datos y reproducirlos desde ahí, ya sean archivos de música y videos, o ejecutar tu juego favorito y programas que usas la mayor parte del tiempo. Aquí estamos teniendo nuestro SSD en modo lectura. El desgaste será más lento y tu SSD te puede durar varios años. Del 20 al 26 de marzo en AliExpress van a estar celebrando su 13 aniversario con unas promociones muy atractivas. Si además usas la extensión de Letyshops, vas a ahorrar hasta un 15% extra en cada compra. Ya que en esos 3 días van a estar dando 3 veces más cashback del que suelen dar en AliExpress. O sea, si compras esta gráfica aprovechando el triple cashback, te saldría por menos de 180 dólares más o menos. ¿Y cómo puedes usar Letyshops? Es muy fácil, solo tienes que pulsar en el link del video para descargar la app o puedes ir directamente a la web oficial. Luego de instalar la extensión, activaremos el super cashback en cualquier tienda, en este caso AliExpress. Y después hacemos nuestras compras como siempre. El cashback aparecerá en nuestro saldo de Letyshops y en cuanto se confirme, lo puedes retirar. Que por cierto, es dinero real, eh. Nada de bonos ni algo por el estilo. Bueno, faltan pocos días para que empiece el aniversario de AliExpress. Checa el enlace para registrarte en la descripción de este video y en el comentario fijado. Los discos duros, SSDs y todo tipo de almacenamiento son mi tema favorito y siempre estoy al tanto de las nuevas tecnologías y componentes que salen al mercado, ya que mis archivos y programas son muy importantes para mí y trato de informarme lo más que pueda sobre este componente. En un próximo video hablaremos sobre los SSDs versión 5.0 y también sobre el PCI Express 5.0, ya que esta nueva versión es un gran salto de rendimiento y velocidad si lo comparamos con la versión 4.0. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.